Canción para los que saben Dice así Sabemos que hay que hacer algo inmediatamente Lo sabemos, pero naturalmente es demasiado pronto para hacerlo Pero naturalmente es demasiado tarde para hacerlo Eso lo sabemos Que realmente estamos bastante bien Y que así vamos a continuar Y que esto no sirve para nada Lo sabemos Que somos nosotros los culpables Y que no es culpa nuestra que seamos culpables Y que somos culpables por ese mismo hecho Y que estamos hartos con ello Lo sabemos Que quizá no vendrá mal callarse un poco Y que a fin de cuentas no vamos a callarnos Lo sabemos Lo sabemos Y que a nadie podemos ayudar verdaderamente Y que nadie verdaderamente puede ayudarnos Lo sabemos Y que somos tan inteligentes Y tan libres para elegir entre la nada y lo nulo Y que debemos estudiar este problema muy cuidadosamente Y que echamos dos terrones de azúcar en el té Lo sabemos Que somos enemigos de la opresión Y que los cigarrillos han subido de precio Eso lo sabemos también Y que la nación se está metiendo en un tremendo lío Y que nuestros baticinios se mostrarán ciertos Y que no sirve para nada Eso también lo sabemos Y que todo Todo esto es verdad Lo sabemos Y que sobrevivir no es todo Sino muy poca cosa Lo sabemos Y que sobreviviremos Lo sabemos Y que todo esto no es nada nuevo Y que la vida es preciosa Y que todo eso es todo eso Y lo sabemos Lo sabemos Lo sabemos perfectamente bien Y que lo sabemos perfectamente bien Eso también lo sabemos